Hola Spikubers, el día de hoy tenemos un vídeo de comparación de Scubes, Wingy y Gun. ¿Cuál será mejor? Averigüémoslo. Y bueno Spikubers, el día de hoy vamos a hacer la comparación de dos Scubes. El Wingy, que ha sido mi main hasta hace poquito. O bueno, aún estoy en plena decisión. Y el Gun, que nos acaba de llegar, ya tenemos un vídeo de este cubo. Así que, primera comparación, los colores me gustan un poco más los del Gun. No, sí, me gustan más. Son más brillantes, se distinguen mejor al menos. El Wingy son un poquito más opacos, más tristes parece. En ese sentido, me gusta más el Gun. Otra diferencia que resalta la vista es que el Scubes Wingy es cóncavo. Se nota por la forma. Eso le da un mejor agarre a la hora de realizar los algoritmos. Aunque es mucho más revisado también. Le da una buena sensación de agarre. Sientes que no se te va a escapar el Q con facilidad. Tiene ligeras trabas, eso sí, pero... No es nada que no se pueda salvar. El Gun, al no ser cóncavo, y si uno está acostumbrado al Wingy, al principio lo va a notar como si estuviera inflado, como los Pillow que antes habían. Pero es solamente la percepción que da la costumbre al Wingy. Porque el Q es bastante suave, es rápido, no tiene nada de... Ninguna desventaja que... En lo que el tiempo que lo usaba no se me ha trabado como el Wingy. Los giros son súper fluidos, son suaves, son bastante estables, ya que este tiene imanes no solo en las piezas clásicas, que son en arista, esquina y centro. Sino que tiene también imanes en la base de la esquina, al núcleo. Y eso le da una gran estabilidad. Como vieron en el video anterior, en la review de este Scubes, se podía sostener simplemente por la esquina y el imán. Así que es bastante fuerte los imanes, parece. Giro en suavidad, el GUN le gana, de hecho. En corte de esquinas... Vale. Sí, el GUN me parece que es mejor. Aunque... Este está más suelto también. Y con uso. Pero tal como viene de caja, tiene un buen corte de esquina el GUN también. Los agujeros en las partes medias, entre esquinas y centro, se notan los GUN que son un poco más grandes. Precisamente por eso el corte de esquina puede ser mejor también. Este hasta ahorita no le he ajustado, no le he cambiado nada. Quiero probarlo así tal como está un tiempo más. Y luego ya le cambiaré algo, seguro. Veremos cuánto dura el logo también. Básicamente es eso. Y bueno, aquí el sistema de ajuste es un tornillo simple. Aquí en el sistema de ajuste, como ya mostré en el otro video, es... Es el mismo sistema de ajuste de los GUN 11M PRO. El G es la barrita del tornillo, el resorte comprimido, que se puede ajustar con las manos nada más. Es bastante fácil de hecho. Y bueno, este es un tornillo simple y su resorte. Y bueno, básicamente por eso, en mi opinión ahorita, el GUN es el mejor skip que hay. Es solamente de seguir acostumbrándome un poco más al hecho de que ya no es cóncavo. Pero si ya pude acostumbrarme antes del WINGY, me puedo volver a acostumbrar así que... No debería haber ningún problema. Como pueden ver, los algoritmos salen bastante bien. Si ven trabas es por mi culo porque hace desde la cuarentena. Creo que no practico, así que... Culpa mía. Pero volver a practicar con este skip. Así que espero les haya gustado. Y bueno, FBKubers, como vieron, el ganador fue GUN. Le ganó... Decentemente al WINGY. Así que ya saben, denle like. Compartan el video, activen la campanita. Y no olviden suscribirse para más videos. Adiós.